Te quería enseñar el doctor que se porta a Andrea Legarreta, ¿qué cosa? Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, vieja loca. Pues sí, ¿quién sabe qué le picó? Pobre. Que no ande de f***, al rato le voy a quitar el trabajo y ¿qué va a hacer? Andrea Legarreta sigue siendo el foco de atención al reavivar la enemistad que mantiene con Anette Kuburu desde sus días como colegas en un programa matutino de Televisa. Hace ya 16 años, ahora ha resurgido una entrevista en la que aborda el origen de esta rivalidad. En aquel entonces se especulaba sobre una relación entre Anette y Raúl el Negro Araiza, mientras ella aún estaba casada con Alejandro Benítez, un ejecutivo de Televisa. Ese es el único rumor que me han inventado, afirmó la conductora en una entrevista con Isabel Ascurain hace unos años. Ambos negaron en repetidas ocasiones tal romance, el cual se rumoraba como la causa del divorcio de Benítez. Kuburu alegó que fue Legarreta respaldada por la productora Carmen Armendariz, quien comenzó con dicho rumor para dañar su reputación. La entrevista de Kuburu con Ascurain destapó una caja de Pandora, involucrando a otras personas que afirman que Legarreta es muy desagradable en el entorno laboral, señalándola como prepotente y grosera. Incluso han surgido más nombres de celebridades como Sherlyn, quien también se dice ha sido víctima de las artimañas de la conductora. A todo esto se le suma un audio del 2021 en el que se escucha a Sherlyn expresarse negativamente sobre Andrea Legarreta. La grabación fue retomada por Jorge Clarividente en el programa Chisme No Like en ese momento y ahora ha vuelto a circular en redes sociales. Lo que te quería enseñar es lo desagradable que se porta a Andrea Legarreta. ¿Qué cosa? Te juro que no tengo ni idea de qué le hice. Vieja loca, que no ande de mamona. Al rato le voy a quitar el trabajo y ¿qué va a hacer? La grabación concluye entre risas, sugiriendo que Legarreta debería cambiar su actitud antes de que le quiten el trabajo. Los internautas comentaron que no solo se escucha a Sherlyn, sino también la voz de Andrea Escalona, quien actualmente participa en el programa matutino junto a la conductora. Aunque en redes sociales se sigue debatiendo sobre la relación entre las famosas, Sherlyn puso fin a los rumores al afirmar que todo estaba bien con Andrea Legarreta y solicitó a los medios y fans que por favor dejaran de difundir los audios.